Hola, buenas tardes. Soy Diego Campos y bienvenidos a este webinar. Hoy les voy a presentar Mobile Marketing, rentabiliza tu negocio. Vamos a empezar dando paso a lo que vamos a ver el día de hoy. Con el índice, pues veremos algunas cosas. Primero, ¿qué es lo que es el marketing móvil? Luego vamos a proceder a qué son las aplicaciones móviles y cómo esto puede generar dinero. Primero, para poder enfocarnos bien en lo que va a ir del tema, vamos a aprender los principales términos. ¿Qué es eso del marketing móvil? ¿Y cómo no funcionan las aplicaciones móviles? A continuación, vamos a verlo. Pues, lo dicho. De hecho, vamos a aprender también las estrategias para vender y rentabilizar creando y vendiendo aplicaciones móviles. Lo que les comentaba. ¿Un segundo? Bueno, lo que les comentaba. Vamos a dar un repaso a lo que vamos a ver. Primero, vamos a ver dónde estamos y a dónde vamos con el mundo de la tecnología, hablando específicamente de mobile marketing. ¿Qué es eso del marketing móvil y las aplicaciones? ¿Cuál es el término este que se utiliza mucho de mobile first? Luego pasaremos a la definición de crear tu propio negocio de aplicaciones móviles. Veremos cuál es la definición de la tecnología predesarrollada. Paso de esto va a ser por qué vamos a vender aplicaciones móviles. Vamos a repasar un caso de éxito y con ese caso de éxito a ver cómo vamos a proceder a implementarlo. Vamos a ver las estrategias y técnicas para poder hacerlo. Pasando por los objetivos, vamos a ver cómo esto involucra una página de aterrizaje, la propuesta de valor, a qué público vamos a poder ir, qué es lo que vamos a poder crear, el precio, qué no voy a poder ofrecer con la tecnología predesarrollada, cómo me voy a dar a conocer. Por último, vamos a ver un ejemplo y vamos a empezar. ¿A dónde? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Entonces, esta es una imagen que siempre que veo que me voy al metro o me voy hasta mi propia casa, veo a gente con el móvil. Vemos que la gente casi es una rutina tener el móvil. Estas son unas cifras que llamaron la atención y vamos a marcar el hito. El año 2016 va a quedar marcado en la historia del Internet. ¿Por qué? Porque fue el año donde se utilizó Internet mucho más en ordenadores, perdón, en teléfonos móviles que en ordenadores. Es un punto de partida de esta revolución mobile de la que estamos viviendo actualmente. Otro dato muy importante son que pasamos 177 minutos al día, casi una quinta parte de nuestro día, la pasamos con nuestros teléfonos móviles, traducido a 155 comprobaciones diarias. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que hay gente a la que podemos acceder mediante el móvil. ¿Qué se traduce? Pues que hay oportunidades. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades y cuál es el protagonista de esta revolución, de este movimiento, de este marketing móvil y las aplicaciones? Esto se refleja en el incremento del crecimiento de las aplicaciones móviles, que es un estimado al 2020, va a haber un crecimiento del 270%. Tenemos 310 millones de descargas de aplicaciones para ese año pronosticado. Y hablando de mercado, de cuántas aplicaciones hay actualmente en los mercados, vamos a hablar también adelante términos de mercados en aplicaciones. Hay 5 millones de aplicaciones en los mercados, que casi no cumple ni el 1% de abastecimiento al mercado mundial. Vamos a proceder con este término que es muy importante para poder empezar con estas estrategias de marketing móvil y las aplicaciones móviles. El Mobile First. ¿Qué significa? Los móviles primero. Antes, por lo general, y hasta ahora, el día de hoy, tú cuando vas y abres, por ejemplo, el sitio web de alguna empresa dentro de tu móvil, vas a poder ver el formato del ordenador, del ordenador de escritorio a tu móvil. Entonces, siempre se procedía con la ideología de más grande a más pequeño. Los móviles primero es todo lo contrario. Pero vemos en esta figurita que parece Pac-Man, que todo se va a basar como primera instancia el diseño, desarrollo de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque es lo que la gente utiliza más. ¿Eso qué quiere decir? Que da más prioridad, por consiguiente, más acciones, más actividades, partiendo de los móviles. Entonces, vamos a partir diseñando la aplicación. Nuestra empresa. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo vamos a darnos a conocer? Siempre con la ideología de pensar cómo se vería nuestra empresa, nuestro negocio, en una aplicación pequeña. Y luego, pues, ir agrandando el formato. A un iPad, luego a un laptop y luego a un ordenador de escritorio. Asociado a este término, que lo habrán escuchado también, viene lo que es los sitios web responsivos. Es una obligación que un sitio web sea responsivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú crees un sitio web, o tengas tu sitio web, o tu página de aterrizaje, tu landing page, puedas asociarlo y puedas abrirlo desde cualquier dispositivo móvil. Esto va a dar una experiencia al usuario más agradable. Ahora, ¿cuál es la solución y cuál es, más que solución, una propuesta de poder deciros, aquí hay dinero? Con los datos que tenemos, y sobre todo esto, decirles que pueden crear su propio negocio de aplicaciones móviles. ¿Y cómo se preguntarán? Pero si es que yo no tengo la mínima idea de programar ni nada de eso, ni escribir código. Yo, a la justa, pues, soy usuario intermedio en los ordenadores. Pues, para eso existe la tecnología pre-desarrollada. Eso es lo que les vengo a comentar ahora, que hay una oportunidad magnífica pudiendo crear y vender aplicaciones móviles. ¿Qué es la tecnología pre-desarrollada? Es una tecnología que te permite crear las aplicaciones móviles a golpe de clic, en cuestión de horas, sin tener conocimientos de programación. Es un CMS, para palabras sencillas. Es como un WordPress, una página que crea sitio web. Pero, en vez de crear sitio web, vas a poder crear aplicaciones móviles. En el mercado hay muchos proveedores de esa tecnología pre-desarrollada, porque no vamos a dar abasto al gran mercado que tenemos actualmente. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un ejemplo de lo que sería el panel de control para crear las aplicaciones móviles. Ahora, ¿por qué vamos a vender las aplicaciones? Ya sé que lo puedo hacer, pero ¿por qué? Además de que tengo un estudio de mercado y además de que sé que es lo que está de hora, ¿pero por qué voy a querer subirme al tren de las aplicaciones móviles? Pues muy sencillo, los hábitos de consumo. Para ubicarme en la calle, utilizo una aplicación que es un mapa, que es de Google. Luego tenemos YouTube, Facebook, Netflix. Utilizamos para hábitos comunes de uso, de acciones nuestras, una aplicación. Lo utilizamos para todo. Y este negocio, porque este negocio no solamente es para grandes empresas, para las empresas como lo que vemos en pantalla, por Netflix, Instagram, para Uber, Airbnb, Alibaba, Whatsapp, que ganan mucho dinero con las aplicaciones móviles, sino que las personas particulares, pequeños negocios y medianas empresas también pueden hacerlo. También pueden ganar dinero de esta forma. No solamente es para grandes empresas, para multinacionales, sino para pequeñas empresas. Dicho esto, y sabiendo que hay gente, pequeñas empresas, que demandan una aplicación, no solamente por poder adquirir conocimientos y sobre todo promoción, que es lo que trata una aplicación, sino por el poder adquisitivo económico. Para poder crear las aplicaciones con esa tecnología es muy accesible acceder a la tecnología y también muy económico acceder a esto. Entre paréntesis, para poder conocer por qué vender aplicaciones, es importante relacionarnos con otros términos y ver a qué mercados vamos a poder ir y sobre todo en qué formatos. Lo que vemos abajo a la izquierda son las cuatro presentaciones, lenguajes, que se van a poder administrar las aplicaciones móviles. Las aplicaciones nativas, las aplicaciones híbridas, las aplicaciones en lenguaje HTML5 y las Progresive Web App, aplicaciones progresivas, que les comentaré por qué son el futuro. Primero, ¿qué es una aplicación nativa? Una aplicación nativa son las que tenemos en los móviles que utilizan funciones originales del móvil. ¿A qué me refiero? A que están configuradas directamente con la cámara, por ejemplo, con el micrófono, con la ubicación GPS. Son aplicaciones nativas. Una aplicación híbrida es la combinación de una aplicación nativa y un HTML5. Tiene funciones nativas y también funciones de una app web, que es como un sitio web viéndolo en tu móvil. Y una aplicación progresiva. ¿Qué es la aplicación progresiva? Y me voy a detener algunos segundos aquí. Es el dar el paso adelante de la combinación de una aplicación nativa, una aplicación híbrida y un HTML5. ¿Por qué? Porque una aplicación nativa va a depender de los dos grandes mercados que actualmente tenemos, los principales, que está a la derecha. Eso sí, conozco, ven ahí. Si lo reconocen, pues, uno, lo que es el App Store. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!